Hola que tal, como estan? How are you guys? Last year, hace un año puse un video de harmonica practice de harmonica, practica de harmonica, este es otro video que voy a poner de practica de harmonica y cada año tambien voy a hacer esto Each year I'm going to do this also, so this is my second video my practicator harmonica yeah, I already have it right here so many stuff, so many notes and everything so many notes you know how much and see how it comes out it's just different it's just different it's a different show tocar guitar, aprender los instrumentos it's a different story, you know play guitar and try to learn both both instruments but that's how it is that's how it is so many well hopefully you guys are being good and I'm being great too the same thing, you know, my music all the time igual vivente yo mi música es si es, si es, si se la siento y pues a ver como sale este show esta en tono la sin la, so I'm just gonna quick practice y ya ok sin la 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 y a ver como nos sale y 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